El conductor del Glade Show Un Rato Más y de Estelar Por Fin Sao José Ayala alias El Enano se llevó cinco famosos tras un montaje dedicado a las víctimas del protagonismo con una bellísima canción de los irlandeses de YouTube así también un montaje de baile muy sorprendente sorprendió también con sus respuestas en la trampa cultural y en el circuito evitándose así la hegemonía de Ante, Dali Flow, Lichaborre y Anabel Arias en dicho programa de Telerrealidad Salud José Ayala, es el deseo de Noticias Video David Dali Flow, Lichaborre y Anabel Arias en dicho programa de Telerrealidad Salud José Ayala alias